Bueno pues recuerdo el encinar donde el hijo del carbonero pues había perdido su Farfetch, que es el Pokémon de su padre Y cuando lo encontré pues me dijo toma la máquina oculta corte Y ya podía cortar unos arbustos que me impedían pasar y llegar a Ciudad Trigal La verdad es que fue increíble Nuevos Pokémon Hard Gold y Pokémon Soul Silver